De esos seis años, todo lo que hemos vivido, todas las experiencias, todo lo que hemos tenido que sobrepasar. No vienen otras palabras a mi boca que no sean palabras de agradecimiento. Primero que todo agradecer a Dios por darnos esta oportunidad y por permitirnos llevarla a cabo, desarrollarla. Palabras de agradecimiento. Palabras de agradecimiento a dos personas bien especiales para nosotros, que son más que dos amigos, que son familia y que son Pepe y Leite y Cohen. Por la visión, por la pasión nos impregnaron en nosotros desde el principio. Cuando muchas veces pensábamos que no podíamos hacerlo, que no podíamos llegar, siempre estuvieron ahí para decirnos ustedes. Palabras de agradecimiento para todo nuestro equipo en general, porque ellos han estado ahí. Esta es parte también de su meta. Ellos han estado ahí trabajando por su meta y la suya ha sido la meta nuestra. Gracias por confiar en nosotros. Gracias por creer en nosotros. Gracias por creer en ustedes mismos, que es lo más importante. Porque lo más importante es creer que uno puede. Yo solo les voy a decir algo. Nosotros vamos a estar haciendo este negocio por el resto de nuestras vidas. Vamos a estar aquí para recibirlos a todos ustedes un día. Darles un abrazo y decirles felicidades nuevos diamantes. Porque todos podemos hacerlo. Porque estamos todos podemos si creemos que podemos. Que Dios los bendiga. Muy buenas noches. Bueno, para nosotros es bien especial esta noche. Ya sabemos que mañana vamos a tener un día maravilloso. Pero esta noche lo único que a Lilia a mí se nos ocurriría es agradecer. Agradecer a todas aquellas personas que confiaron en nosotros. Agradecer a aquellas personas que se quitaron el camino. Agradecer a aquellas personas que nos dieron el aliento, nos dieron la fuerza en el momento más duro. Todo lo que pasa en la vida pasa por algo. Yo sé que el camino de diamante, el éxito, yo siempre digo que es cuesta arriba. Que no es lo más bajo con las manos sueltas. ¿Verdad? Es cuesta arriba todo el tiempo. Y van a haber momentos bien difíciles. Pero te van a... La vida te pone a prueba. Y yo me pongo a pensar y me remonto seis años atrás. Como la primera convención nuestra. Mi primera convención. Éramos solo la... En una convención entera. Había solamente una mesa. Una mesa, una sola mesa. Y no era de diez días. Era de menos. Y ahí había un grupito de soñadores. Había un grupito de cubanos soñando que un día esto se iba a convertir en miles de personas. Y yo sé que de ese sueño unos permanecieron con ellos, otros no. Otros lo abandonaron. Y eso forma parte de todo el camino. Eso ha formado parte de la historia. Y seis años después, vernos nosotros reconocidos como diamantes. Como una meta que nos pusimos. Meta puesta, meta cumplida. Eso fue lo que nosotros dijimos en el primer momento. Alguien nos preguntó, ¿cuál ha sido el reto más grande para ti? Y la verdad, yo no pienso, no me remonto al reto. Porque yo sí sabía cuál era mi objetivo. Mi objetivo no era ni un carro ni una casa. Mi objetivo era simplemente ganar. Punto. Y se acabó. Decirle a cualquiera, yo lo puedo hacer. No hay nada que un hombre no pueda hacer que tú no lo puedas imitar. Que tú no lo puedas lograr. Si tienes el mismo vehículo. Que hay que prepararse, que hay que aprender. Claro, no hay nada extraño en lo que hacemos. Esos son básicos, elementales de la vida. Hay que duplicar un proceso, un patrón de éxito. Y si tú lo duplicas y tú te mantienes consistente. Y la parte más dura que tú vas a tener que dominar es a ti mismo. Es ese pensamiento.